Brothers y sisters, damas y perros, todos bienvenidos a esta comparativa. Wow, esto está de infarto. OnePlus 10 Pro en contra del iPhone 13 Pro Max, el teléfono que hoy por hoy, desde la opinión de muchos, sigue siendo el mejor en filmación de video. Pero, wow, podrá dar la talla el teléfono OnePlus 10 Pro. Bueno, en términos de diseño, ¿qué te puedo decir? Sorry que comience riendo, pero en términos de calidad de diseño, el OnePlus no compite con el iPhone en lo absoluto. El iPhone es como un lingote de oro, un pedazo de calidad de teléfono. Wow, increíble, duro, sólido. Yo no sé si algunos de ustedes habrán visto un video que hizo el hombre este del canal Jerry Rick, donde él prácticamente, el OnePlus 10 Pro, prácticamente lo dobló. Simplemente haciendo así, sin meterle fuerza, se dobló como si fuese casi de plástico o de papel. Así que, sin lugar a dudas, en términos de construcción de materiales, definitivamente el iPhone sería el ganador. Por otro lado, pues el iPhone tiene los bordes planos y es redondeado en las esquinas. El OnePlus también es redondeado, pero el OnePlus tiene la pantalla curvada y la parte de atrás curvada. La parte de atrás curvada no me molesta, porque descansa en la palma de la mano y se siente cómoda. Pero la pantalla curvada, pues, ya esto es hora que la quiten, y el OnePlus nos dé una pantalla plana. Sin embargo, la curvatura este año no está tan pronunciada como otros años, así que, pues, bueno, por lo menos van mejorando en ese sentido. En la parte de atrás, tenemos ahí lo que son los módulos de las cámaras, y por lo menos en términos del tamaño total de lo que es el módulo de la cámara, el OnePlus se ve más grande, yo diría que se ve más llamativo, que llama más la atención. Y, pues, ahí tienes el logo de OnePlus en el medio, el logo de Apple. Y a nivel de lo que son los botones, Apple, al igual que OnePlus, ofrece lo que es el slider de silencio y de sonido, pero el iPhone lo tiene, pues, aquí es un botón pequeño. Y en el caso, pues, del iPhone, tenemos botón de encendido y apagado de un lado y botón de volumen del otro, y en el OnePlus igual, lo que son los precios. El iPhone cuesta de 128 GB, 1099, mientras que el OnePlus cuesta 900 dólares, el de 128 GB. O sea, que es una diferencia de 200 dólares. Por 200 dólares más, ¿cómo tú no vas a irte por el iPhone y tener la mejor filmación y los mejores materiales? Salvo que no te guste para nada iOS, bueno, entonces ya eso es otra cosa. Pero volviendo aquí a lo que son las especificaciones, fíjate, tenemos lo siguiente. En términos de display, el iPhone tiene Super Retina XDR OLED 120 Hz, el OnePlus tiene el TPO 2 Fluid AMOLED 120 Hz. Tamaño de pantalla 6.7 en ambos equipos. Resolución, el iPhone tiene 284 x 2778 y el OnePlus tiene 1440 x 3216. Así que en números, el OnePlus tendría más resolución de pantalla. Por otro lado, Apple A15, Bionic, Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1. Y a nivel de memorias internas y de memoria RAM, el iPhone comienza en 128 con 6 GB de RAM y se va hasta 1 TB con 6 GB de RAM. Y el OnePlus comienza en 128 GB con 8 GB de RAM y se va hasta 512 con 12 GB de RAM. A nivel de lo que son las cámaras, el iPhone tiene 12 megapíxeles en todas sus cámaras, incluyendo la frontal. Mientras que el OnePlus tiene un sensor de 48, otro de 8 y otro de 50 megapíxeles. Y con una frontal de 32 megapíxeles. Resolución de video máxima en el iPhone, 4K a 60 en todas sus cámaras. Mientras que el OnePlus llega a 8K 24 marcos con la trasera y solo 1080 con la frontal. Bocinas en estéreo en ambos. Bluetooth 5.0 en el iPhone, Bluetooth 5.2 en el OnePlus. Y el iPhone pues tiene su Face ID y el OnePlus tiene su fingerprint. A nivel de batería, 4352 amperios en el iPhone. Versus 5000 amperios en el OnePlus. Y en términos de carga rápida, el iPhone soporta solamente 27 watts de carga rápida. Mientras que el OnePlus llega hasta 80 watts de carga rápida. Bueno, probando aquí un poco lo que es el escalamiento en ambos teléfonos. En el OnePlus huella, como ya mencionamos. En el iPhone, su Face ID, escalamiento que funciona pues muy bien, rápido. Y en el OnePlus la huella también funciona excelente. Bueno, en términos de carga rápida, definitivamente el ganador sería el OnePlus. Y definitivamente tengo que reconocerlo, quitarme el sombrero, porque me asombra. Este teléfono prácticamente de 0 a 100% con el de 65 watts. El cargador de 65 watts lo cargo yo en cuestión de unos 45 minutos. Mientras que el iPhone, 27 watts de carga rápida. Yo tengo un cargador de 30 watts para el iPhone. Y no está mal. Yo diría que a un 50% lo hago en cuestión de una media hora. Pero sí, pues obviamente en términos de carga rápida, el ganador sería el OnePlus. Pero a nivel de batería, la historia es otra. Definitivamente el teléfono que mejor batería ofrece al día de hoy es el iPhone 13 Pro Max, sin lugar a dudas. Vamos a ver el volumen al máximo en ambos. Comenzamos con el OnePlus. iPhone. One Plus. Definitivamente el volumen de las bocinas del OnePlus 10 Pro es mejor y más alto que el iPhone. Wow, punto para el OnePlus. Bueno, como ven ustedes ahí lo que es la reproducción de colores. Es ambos equipos tocando videos en 4K a 60. Definitivamente, sin lugar a dudas, no lo vamos a negar ni tapar el sol con la mano. A nivel de pantalla, por el orificio pequeño que tiene el OnePlus para su cámara frontal, es mucho menos intrusivo que el odiado notch en el iPhone. Por supuesto que tu experiencia viendo multimedia, videos y todo lo que estés haciendo va a ser mucho mejor. Que en comparación con el notch del iPhone. Con eso dicho, a mí en lo personal yo ya me he acostumbrado, porque vengo usando iPhone de hace rato. Claro que me gustaría que lo corrijan, que lo cambien. Supuestamente en el iPhone 14 lo van a eliminar por un orificio pequeño. Pero por ahora, pues eso es lo que tenemos. Y fuera de eso, pues los colores y las pantallas ambas se ven increíbles. En teoría, en números, como yo les leí anteriormente, la resolución del OnePlus es un poco más alta que la del iPhone. Pero yo creo que ambos equipos utilizan diferentes tecnologías OLED. Una es LTPO, la otra es XDR o algo así. Tal vez la reproducción de colores es un poquito diferente. En mi opinión, está difícil. No quiero darle como quien dice todo el favoritismo al iPhone, porque... Pero, no sé, para mí me gustan más los colores del iPhone. Pero eso es una opinión nada más. Realmente, pues los colores del OnePlus no tienen ningún problema. Están bien. Ambas pantallas están muy bonitas. Pero nuevamente, a nivel de experiencia en multimedia, con todo lo que hagas, pues definitivamente el OnePlus va a estar mucho mejor. Un orificio pequeño en la pantalla, que no es intrusivo, no afecta absolutamente en nada. Puedes hacer diferentes cosas y como ves, pues no tienes el notch ahí arriba como si lo tiene el iPhone. O por ejemplo, accesar aquí de repente a Facebook. Facebook, y mira, el notch no está, sino un orificio pequeñito y no está interfiriendo con nada. En el caso del iPhone, y dicho sea de paso, vamos a cerrar ese video y les muestro a ustedes rápidamente lo que quiero decir. Por ejemplo, si accesamos a Facebook, ahí está. Pues tienes intrusivo ahí lo que es el notch, aunque yo lo tengo en modo negro. Eso disimula un poco más lo que es el notch. Pero por ejemplo, si entramos aquí a lo que es Google, bueno, también lo tengo en modo negro, que ese es uno de los tips. Una de las cosas que puedes hacer con el iPhone, activar todo el modo negro. Y así prácticamente, pues se disimula a lo que es el notch. Pero definitivamente, pues la experiencia es mejor sin el notch en el OnePlus 10 Pro. Bueno amigos, antes de entrar a lo que es en materia de fotografía y videos. Vamos a recapitular rápidamente y te mostramos qué es lo que ofrecen estos equipos a nivel de cámaras. Comenzando con el OnePlus, pues su interfaz está bastante agradable. Tienes lo que son tus lentes aquí. Y tienes tu video, fotografía, modo de noche. Y si te vas hacia acá donde dice more o más, tienes un modo manual para fotografía, el cual está excelente. Pero básicamente, pues fuera de eso, tienes un modo de director o dual video donde activa diferentes cámaras al mismo tiempo. Pero fuera de eso, pues eso es lo que tienes. Y resolución hasta 8K a 24 marcos a nivel de filmación. Y puedes, pues, cambiar las resoluciones aquí. Te puedes ir hasta 8K a 24 marcos. O te puedes bajar a 4K a 60 FPS. Perfecto. Pero en el iPhone, wow. Por eso es que el iPhone es el iPhone. En el iPhone, este año tenemos ProRes. Y tenemos ProRes tanto para la cámara delantera como la cámara trasera. Miren ustedes aquí, ProRes. Esto es video en prácticamente formato RAW. Y en la parte trasera, ahí está el ProRes activado en 4K a 30. O si quieres, puedes grabar en 1080 a 60 en modo ProRes. Y wow, no solo eso, sino que también el iPhone te ofrece Dolby Vision. Nos vamos aquí a la cámara. Y aquí está. Y aquí puedes activar HDR Video. Y tienes lo que es Dolby Vision HDR. Que te da una gama de colores. Y un HDR, pero brutal, increíble. Que es algo fuera de este mundo. Y con eso dicho, pues, entonces vamos a pasar a ver lo que son ejemplos de fotos y videos tomados con estos equipos. Suerte a los dos y que gane el mejor. Bueno, entramos en materia de lo que son las fotos aquí. En esta fotografía, el OnePlus la expuso más. Es una fotografía que tenía bastante reto porque estaba en contra del sol. El sol venía detrás de la casa. Ambos están bastante bien, pero me gusta un poco más la exposición que hizo el OnePlus. En esta los veo bastante parejos. Sin embargo, observen ustedes lo que es el color de la madera. Como el OnePlus tiende a hacer las cosas rojas o naranjas. Pues la madera sale un poco más tirando a roja o a más chocolate. En el iPhone el color es más natural o acercado a la realidad. Esta me gusta más el iPhone. No sé, algo en la textura de la piel. Y en cómo el HDR, la parte trasera, se ve un poco más naranja y menos expuesta. Me gusta más el iPhone. También el lente gran angular del iPhone es un poco más ancho, el frontal. Aquí es el mismo patrón. Más expuesta en el OnePlus. Pero eso yo pienso que no funciona siempre. En este caso, el HDR en la parte de atrás en el iPhone se ve mejor. Y me gusta más el tono de la piel en el iPhone. Este con la cámara trasera, ángulo normal. El color se ve de hecho más concentrado, más acentuado. En el iPhone, no sé si es más contraste. No es saturación, simplemente más acentuado. Me gusta más en el iPhone. Y aquí sigue el patrón. Los verdes de estos árboles. El carro, de hecho, se ve más expuesto en el iPhone. Contrario a otras fotos que el OnePlus tiende a exponer más en esta. Expuso mejor el iPhone. Esta cámara trasera las veo muy parejas. Muy parejas, la verdad. De hecho, es posible que el área del cemento del concreto, en la parte de afuera de la casa, esté un poco sobreexpuesto en el iPhone. Tal vez se la haría el OnePlus. Esta, el iPhone, se la gana. Miren ustedes cómo el OnePlus se quedó corto en la exposición y la foto se ve oscura, mientras que en el iPhone la foto se ve mucho más clara. Todo en general, lo que se ve en la foto está más claro. Ok, esta fue tomada con el lente gran angular. El lente gran angular del iPhone es más ancho. Pero fuera de eso, pues realmente las veo muy parejas aquí. Esto no me atrevería a decir que ahora está mejor que la otra. Aunque hay el cielo en el OnePlus. Parecía verse un poco más oscuro. Este modo portray con la cámara trasera en ambos. Me parece que hicieron un buen trabajo ambos recortando ahí lo que es este sujeto de la parte trasera. Y los colores también me parece que están bastante bien los dos. Esta fue tomada con la cámara trasera. Ya vamos entrando aquí en condiciones de noche y se activaron los modos nocturnos. Ambas hicieron un buen trabajo. Se ven bastante bien expuestas ambas. Ok, esta tomada con la cámara trasera nuevamente en modo nocturno. Yo creo que se la daría al iPhone. La veo más expuesta, sobre todo observen la cerca de madera ahí. Más clara la imagen se ve en el iPhone en esta. Esta, observen ustedes el letrero y las letras. El iPhone casi que la sobreexpuso. Mientras que en el OnePlus se ven un poco mejor expuestas. No tan blancas. Así que me gustó además el OnePlus. Esta con la cámara frontal de noche. Las veo bastante a la par ambas. Ahí sería cuestión pues que comenten ustedes qué piensan. Pero se ven bastante parejas las dos. En modo nocturno de noche. Aquí modo portray de noche. También el OnePlus hizo buen trabajo. Pero no sé, por alguna razón aquí en esta foto me gusta más la tonalidad que ofrece el iPhone. Bueno, aquí entramos en materia de video. Cámara frontal. Observen ustedes como el OnePlus tiene un cielo totalmente blanco. El iPhone destroza el OnePlus con el HDR. Y esto es con la cámara frontal. Y el OnePlus está grabando en 1080 el iPhone en 4K a 60. Ahora aquí con la cámara trasera. El HDR definitivamente se ve más acentuado y mejor en el iPhone. Y fuera de eso, estabilización. Yo creo que pareciera verse mejor en el iPhone. Pero comenten ustedes a ver qué piensan. Pero fuera de eso, sí se notan algunos colores en el OnePlus un poco más naranjas. Y bueno, el HDR en el iPhone lo veo mejor. La tonalidad de la casa definitivamente se ve más acercada a la realidad en el iPhone. Cámara frontal aquí. Nuevamente el patrón se repite. El HDR del OnePlus pésimo. Y solamente 1080 a 30 marcos. Mientras que en el iPhone ahí tenemos a 4K a 60 frontal. Bueno, aquí estábamos tratando de probar si sacamos un poco de bokeh. Filmando estas flores de cerca. Y sí se observa más saturados los colores en el OnePlus. Pero fuera de eso, me gustó el bokeh en ambos. Hicieron buen trabajo. Aquí va el OnePlus. Se le ve buena cantidad de bokeh. Natural. Esto es con el sensor natural del medio. Y en el iPhone también. Así que ambos hicieron buen trabajo ahí con lo que es el bokeh. Ok, aquí ya íbamos entrando un poquito cayendo la noche. Me parece que al fondo. Me gusta más cómo se ve el cielo en el iPhone. Fuera de eso, el OnePlus también hizo buen trabajo. Y en estabilización los veo parejos. Pero yo siento que el iPhone está un poquito más avanzado en estabilización. Bueno, aquí nuevamente casi ya entrando la noche. Y filmando este letrero. Se ven bastante bien en ambos. Aparentemente aquí el OnePlus no exageró los colores. Ángulo de visión es bastante parecido. Y este era un video en 4K 60. Ya estamos probando el zoom óptico de 3X en el iPhone y 3.3 en el OnePlus. Me gusta más y es más fácil la transición del zoom en el iPhone que en el OnePlus. Y también para regresarte hacia atrás. Más fácil con el iPhone en el OnePlus. Como que tienes que bajar una barra y va como lento. Y finalmente pues aquí de noche ya prácticamente casi ya oscureciendo. Íbamos caminando por la vereda tropical y nos tomamos con este restaurante. Observen ustedes aquí en el iPhone se ve mejor. En el OnePlus se ve un poco más oscuro. Y se ve, se puede observar esa tonalidad como naranja o rojiza en los paraguas, en el ambiente, en todo. Así que bueno, vámonos entonces con lo que son las conclusiones. Bueno mis amigos, ahí lo tienes lo que era nuestra comparativa entre estos dos increíbles equipos. OnePlus 10 Pro versus el iPhone 13 Pro Max. Realmente pues como ya lo he dicho en las otras comparativas que hemos estado haciendo con el teléfono OnePlus. Lo que yo les recomiendo a la compañía OnePlus para que esté a la altura de los iPhones, de los Samsung y de los Pixel. Es que básicamente corrijan el tema de lo que son la reproducción, calibración de colores. Tanto en su fotografía como en su video. Por otro lado, pues definitivamente introduzcan video en 4K con la cámara frontal. Y como un extra, como un bono. Si no fuese mucho pedir de parte de Corgan. Quítenos la pantalla curvada y denos una pantalla plana. Y yo creo que con esas cosas que he mencionado. Wow, el teléfono OnePlus pasaría a otro nivel. Pero mientras tanto, pues es lo que tengo por ahora. Sígueme por Instagram, dame tus comentarios. ¿Qué piensas? Y pues nos mataremos con más videos. Chao, chao. Chao, chao.